Música Miles de fieles católicos se concentraron en la iglesia Santa María Catedral para acompañar el recorrido principal de la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros Un poco más de 2.000 personas acompañaron en procesión al Cristo Morado que en la tarde de ayer inició su recorrido por las principales calles de la ciudad En el día central, el anda del Cristo Morado salió de la iglesia Santa María Catedral luego de la misa ofrecida por el monseñor Robert Prevost En medio de cánticos, la pesada imagen fue alzada en hombros para recibir las alabanzas de los feligreses Fueron seis cuadrillas de cargadores las encargadas de caminar junto al Cristo Morado Los 250 integrantes de la hermandad colocaron largos cordones de seguridad para evitar la aglomeración de gente Esta vez, 25 ahumadoras fueron seleccionadas para este año Estas formaron largas y vistosas filas delante del anda La procesión estuvo vigilada por personal de la policía Como es de costumbre, algunos comerciantes hicieron su agosto este día Y ahora, ¿nos damos la vuelta? Sí, sí, sí Música 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 Música